Miembros de la Barra de Abogados del Estado de Morelos acudieron en un acto luctuoso a la ofrenda de víctimas en el Palacio de Gobierno a colocar una corona en memoria del litigante y catedrático Rodolfo García Aragón, quien tras desaparecer el pasado lunes fue encontrado sin vida el día de ayer. Los abogados advirtieron que las estrategias implementadas por el gobierno estatal no están dando resultados, ya que en lo que va de esta administración han sido asesinados 15 abogados y ningún caso ha sido esclarecido. También aseguraron que a pesar de la insistencia para que haya condiciones de seguridad para abogados y activistas, ha habido falta de resultados por parte del mando único y de la Fiscalía General del Estado. Los litigantes aseveraron que hoy se requiere un cambio en el gabinete de gobierno para que se tenga como titular de la Comisión Estatal de Seguridad a alguien que verdaderamente se ocupe de la seguridad pública y de la protección de los ciudadanos. De igual modo, resaltaron la importancia de que las autoridades no nieguen los hechos de violencia ocurridos todos los días y lamentaron que el gobierno criminalice a quienes han sido privados de la vida. En particular, este tema tiene que ver con el comisionado Capella. No es de aquí, no conoce al Estado y no le interesa lo que ocurre en el Estado y el gobernador es responsable de la omisión en los resultados. Lamentablemente, ese tipo de comunicados, les decía, establecen que las víctimas son criminalizadas. Nosotros nos dedicamos a un ejercicio profesional para el que estudiamos, por lo que cobramos y nos esforzamos para dar resultados a la gente que nos contrata. Apuntaron que los abogados no se quedarán cruzados de brazos, ya que exigirán condiciones adecuadas para la ciudadanía, a la que invitaron a que no tenga miedo a la denuncia porque es la única forma de atestiguar lo que está pasando. Además, resolvieron que el problema más grave de la Fiscalía es que está supeditada al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, ya que si hubiese una independencia en esta instancia, otros serían los resultados. Con información de Telma Gómez e Imagen de Jobbera, La Unión de Morelos.